Sobre las horas Un barco va Sobre las horas Un barco va Y va y se 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 va Como la gente de mi ciudad Como la gente de aquí y allá De mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad Muy contento yo me siento La mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mi gente linda ¿Cómo te va? Aún te vengo a cantar ¿Cómo te va? Esta noche, barita ¿Cómo te va? Esta fiesta que invita Hola, ¿qué tal? Para que goce, para que baile ¿Cómo te va? Para que goce, no de aquí arriba Hey, 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 hey ¡Maya gente linda! ¡Muy, mamá!